Estados Unidos es el país donde hemos llegado la mayor cantidad de inmigrantes en todo el mundo. No hay un país que le gane en mayor número de inmigrantes que vivimos en Estados Unidos. Por eso hemos escogido este tema para saber qué hacemos los latinos en Estados Unidos para trabajar, para ganar dinero. No se lo pierda. Suscríbase a este canal y dele un me gusta. Aquí comenzamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en las películas que los hispanos somos representados por un actor o una actriz que retrata a los latinos como inmigrantes pobres, que trabajan solamente de limpiadores o que son pandilleros? Hollywood ha creado un estereotipo donde nosotros, los inmigrantes hispanos, solo caemos en estos tipos de categorías. No le han puesto a un hispano que sea el presidente de Estados Unidos todavía, cuando la realidad es totalmente distinta. Casi 70 millones de latinoamericanos vivimos en Estados Unidos. Trabajamos en educación, servicios sociales, salud. Hay un montón de médicos de Latinoamérica que trabajan en los Estados Unidos. Es verdad que muchos no han terminado la secundaria y que miles tienen salarios bajos. Pero dada la inmigración en los últimos años, más el aumento de latinos nacidos en este país, esta situación ha cambiado. En el periodo de los últimos 10 años, menos latinos trabajan en el sector de la construcción. Más latinos laboran en empresas, son dueños de negocios, son supervisores de empleados, de cualquier otro grupo, de cualquier etnia. Y más personas de habla hispana laboran en el entrenamiento, en el entretenimiento, en la recreación, en los servicios de comidas, en los hoteles, en los comercios minoristas, atendiendo porque bilingües hablan dos idiomas y pueden servirle mucho más que otras personas, que solamente hablan un solo idioma. Hablando con cifras, para ser más exactos, en la última década, los hispanos, que son jefes o que trabajan en negocios, los latinos aumentaron en un 6.7%. Según la Cámara Hispana de Comercio, los latinos forjan un ingreso de 2.3 billones al año en Estados Unidos. Uno cada cinco estadounidenses es de origen latino. Dadas estas cifras, se espera que para el 2060 sea uno de cada cuatro, dando como resultado un total de 119 millones de hispanos que vivimos en este país. Entonces, entendiendo estos datos, podemos ver que el poder económico de los latinos, y lo proporcionamos en este país, es enorme. Dicho esto, ¿cuánto dinero gana la comunidad latina? Bueno, es cierto que aún nuestra comunidad tiene un ingreso medio, ya que los años los hispanos han trabajado tiempo completo y dan un total de unas ganancias de 30 mil dólares. Esto muestra que seguimos bajos en comparación con otras comunidades. Por ejemplo, la comunidad asiática tiene una media anual de 54 mil dólares. Por este hecho, el panorama no ha sido del todo alentador, ya que el salario no ha sido o no ha tenido un cambio sustancial desde 1990. Pero hay que rescatar que el ingreso por familia sí ha aumentado. En este país las oportunidades, 4.3 millones de negocios, son de latinos. Estos generan 700 millones. Sin embargo, la falta de acceso a créditos bancarios es uno de los grandes desafíos que los emprendedores latinos tenemos diariamente que vencerlo. Asimismo, existen 10 empleos que están teniendo más demanda y muchas personas latinas podrían solicitar o encajar en esos empleos. Pero aquí vamos a ver cuáles son, cuáles son estos empleos que llaman la atención a los hispanos. Así que primero tenemos el área de la salud. El trabajador, como enfermeros, médicos, enfermeras. En segundo lugar están los vendedores en las tiendas de atención al público. En tercer lugar se encuentran los asistentes de cuidado de salud en el hogar. Este trabajo se refiere a monitorear y registrar información de pacientes. En el cuarto puesto se encuentran los asistentes de cuidado personal. En otras palabras, asistencia básica para ancianos discapacitados o personas que sufren de enfermedades crónicas. Y en el quinto lugar se encuentran los trabajadores de restaurantes, los meseros. En séptimo lugar están los trabajadores de servicio al cliente. En octavo lugar los choferes de camiones. En noveno están los trabajadores de carga y descarga. Y en el puesto número 10 están los profesores universitarios, para que sepa. Especialistas en educación personal superior de bibliotecas. Según un investigador del Centro de Estudios Peterson Institute, los latinos tienen un mayor nivel de capacidad emprendedora en comparación a otros grupos en Estados Unidos. La idea de que las películas promueve una percepción de que los latinos son una fuerza de trabajo de baja calidad, estos estudios muestran que cada vez entran más hispanos jóvenes al mundo laboral, con más estudios superiores que en el pasado. Ya que los padres inmigrantes han hecho de esta generación para que ésta tenga una mejor educación y altos puestos en el empleo. Expertos también señalan que el aporte de la comunidad latina contribuirá a un gigante ingreso en los próximos años, ya que más jóvenes preparados salen a trabajar. Así que, ¿qué opina usted de la evolución de la comunidad hispana? Ahora prácticamente estamos en todas partes y con una mano de obra de alta calidad que se compara con cualquier ciudadano de este país. ¿Qué opina usted sobre este tema? Escríbanos su opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvide darle un like y seguirnos e inscribirse y suscribirse a este canal. Muchas gracias.